Y vivir, y tener, y gozar una en un ceboque Contreir, pasai a lume腰, pero una Oh, 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 oh No se dote, no se dote Allá, allá Oh, 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 oh Mi amor, eso Maitare, mientras Oh, 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 oh Allá, bu thé Eso, bien Oh, 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 oh Y por дело sus, sus, sus ¡Ya! 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 ¡Así, mami! ¡Es que se me va el dolor! ¡Aplausos, Petrú, una vuestra!